22 de septiembre de 2016, Noticias en Audio ¿Extraterrestres? La NASA revela sorprendente actividad en la mayor luna de Júpiter. Los científicos de la NASA aseguran que Europa, la luna helada de Júpiter, podría ocultar un océano potencialmente habitable. El 27 de septiembre se celebrará una rueda de prensa en la que se presentarán imágenes del cuerpo celeste obtenidas por el telescopio Hubble. Los astrobiólogos de la NASA deben presentar resultados de una campaña de observación única que revelan una sorprendente evidencia de actividad que puede estar relacionada con la presencia de un océano bajo la superficie de Europa. Según el comunicado oficial de la Organización Científica Norteamericana, desde 2012, cuando se observaron por primera vez las geysers de la luna de Júpiter, Europa ha sido explorada por los astrobiólogos de la NASA. En el equipo que presentará nuevas evidencias de actividad en satélite estarán Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la Corporación, William Sparks, astrónomo del Instituto Científico de Operaciones del Telescopio Especial Hubble.